Lo que te dije que pensaras en mi Que era poco lo que tu me dabas a mi Que pensaba que me amabas a mi Que era poco lo que tu me hacias sin ti Te advertí que yo no iba a resistir así Pero tu nunca me quisiste oír Soy tu infiel, a tu cuerpo y a tu piel A ti, y no sabes lo que siento Hasta me hace que decir Me sabe a poco lo que puedas darme tu Me sabe a poco lo que me puedas brindar Si ahora ojo estoy ocupando tu lugar Que lastimada verás Ay, me sabe a poco lo que puedas darme tu Me sabe a poco lo que me puedas brindar Si ahora ojo estoy ocupando tu lugar Que lastimada verás Ay, oye Tanto que sufro Tanto que pensaba que me amabas a mi Que era poco lo que tu me hacias sin ti Te advertí que yo no iba a resistir así Pero tu nunca me quisiste oír Soy infiel, a tu cuerpo y a tu piel Y no sabes lo que siento Y no sabes lo que siento A tener que decir Me sabe a poco lo que puedas darme tu Me sabe a poco lo que me puedas brindar Si ahora ojo estoy ocupando tu lugar Que lastimada verás Que lastimada verás Que lastimada verás Me sabe a poco lo que puedas darme tu Me sabe a poco lo que puedas darme tu Me sabe a poco lo que puedas brindar Si ahora ojo estoy ocupando tu lugar Que lastimada verás Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin